Bueno, la rectora Ruth Rodríguez Pérez, le agradezco que esté con nosotros, viene de la Universidad de Europa Hispanoamericana, no es privativo de la universidad, pero el bullying está durísimo, ¿verdad? Definitivamente, se ha perdido precisamente el respeto a sus derechos de ser uno mismo, de su autonomía, y estamos obviamente, a través no solo de las redes sociales, sino también, ahora sí que en vivo, ¿verdad?, se está dando esta falta de respeto a lo que hemos perdido. Y tenemos que rescatarlo, porque también no en todo, pero es mucho también que ver en la formación que damos desde casa, la educación, precisamente, los valores solamente se dan en casa, y nosotros en las escuelas lo tenemos que reforzar. Entonces, sí, una llamada a tiempo a todos, ¿no?, a todos los educadores, a todos los padres, madres de familia, ¿verdad?, que sigamos fortaleciendo en eso, principalmente, ¿verdad?, como alguna vez dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y va a haber paz en las escuelas, en las familias, en todos lados, cuando tomemos con esa conciencia el respeto al otro. El problema aquí, Rector, es que ya el bullying llega más allá de las redes sociales. Hemos visto videos grotescos, terribles, ¿no?, de cómo le pegan a una muchacha o a un muchacho y viceversa, o lo desnudan, o lo... y eso ya es un... es una agresión en redes sociales, todo el mundo se entera de eso. Sí, definitivamente, porque se está perdiendo, a raíz de que hay muchas tecnologías de información, se está perdiendo la vulnerabilidad, se está perdiendo la sensibilidad. Ahora, si se aburrieron tantos y todos no me lo comentan, o sea, ya no hay ese sentimiento de que nos unimos, de hermandad, o sea, eso se está perdiendo, y por lo tanto, pues es muy normal pegarle al otro, muy normal agredir al otro, y si lo hacemos en conjunto, pues mucho mejor, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que crear precisamente, mover esas fibras del dentro del corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de precisamente ponerte con esa empatía en el lugar del otro, aprender a respetar, y también los sentimientos y la esencia de cada ser humano, ¿no? Hay mucho por hacer todavía, pero no es imposible si ponemos todos un granito de arena. Yo estoy de acuerdo, doctora Ruth Rodríguez Pérez, rectora de la Universidad Euro Hispanoamericana, y es que ya es el onceavo congreso de liderazgo, esto va a ser el próximo viernes, y hay cuatro personalidades, doctora, en esto. Claro que sí, estamos muy emocionados ya con este congreso, de antemano, todos los ponentes que vienen en esta talla internacional, como es María Jaiber, Carlos Cazugas, Xochitl Galvez, y también Roberto Murray, estamos ya hablando de este congreso con todo el entusiasmo, con una garantía de que queremos que precisamente en Veracruz se escuchen casos de éxito, de personas que estuvieron en casos vulnerables, situaciones difíciles, y que a través de su esfuerzo y compromiso han llegado a la cima del éxito. Y sobre todo en esta formación de todo nuestro corporativo resparamericano, es crear conciencia a nuestros niños y a nuestros jóvenes que tenemos que seguir con esta cultura del esfuerzo, del talento, de una entrega a la pasión de lo que nos gusta hacer. Por eso estos temas de liderazgo que van a abordar cada uno de ellos, pues son muy trascendentales, y eso queremos dejar así como que un poquito prendido en este entusiasmo y automotivación para continuar cada quien de nuestros invitados su sueño que desea alcanzar. Y además los testimonios, Claudia, tú estabas de acuerdo, los que presentan los invitados, por ejemplo, Mariel, Mariel fue la primera mexicana en conseguir la triple corona de natación, pero estamos hablando de aguas abiertas, entonces imagínense lo que le puede enriquecer y aportar a todos los estudiantes de la Euro, ¿no? Sí, y sobre todo va a ser principalmente a cuando no ves el fondo, no ves hacia dónde vas a llegar y sigues avanzando, aplicándolo a la vida real. El caso de ella y sobre todo como una joven profesionista también habla muchísimo, ¿no?, de esa tenacidad, ese empeño de educar y cultivar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu para llegar a donde quieres estar, ¿no? Así es, y bueno, estamos al lado de Churchill Galvez, que fue una gente importante dentro del sexenio del presidente Vicente Fox con esto del desarrollo de los pueblos indígenas. Claro, y sobre todo una historia también muy bellísima, cuando alguien se quiere superar, desde niña ella empezó a querer ir a la escuela con muchas limitaciones en su zona indígena, y pues caminar de cuatro a cinco horas todos los días para terminar su primaria. Entonces tiene unos casos de compartir, y siendo también en esta época, ¿verdad?, cuando ella empieza a realizarse profesionalmente, como una de las mujeres que empezó a construir aquí en México los edificios de inteligencia. Entonces, dentro de todo ello, pues nos da mucho gusto recibirla también con esta trayectoria en cuestión de género, pero más que nada en cuestión de caso de éxito. Así es, y bueno, el señor Kazuga, imagínese nada más, es el mero mero de Yakult, ¿no? Ay, sí, estamos muy emocionados porque tenemos, fíjense que tenemos muchos participantes, niños, los niños, y se puede ir con mi Yakult, ¿no? Dentro de todo están emocionados, tenemos de varias escuelas, lleven papás a los niños, porque va a hablar de la educación japonesa con la educación mexicana, y cómo cuando se combina el esfuerzo del mexicano con la disciplina del japonés, cómo se pueden lograr varias cosas, ¿no? Y también tenemos varias empresas que están participando, están mandando a sus colaboradores, porque el ejemplo empresarial de crecimiento que ha tenido, pues ha sido muy impactante. Y quiero anunciar, porque ya el alcalde nos dio esta buena noticia, el municipio le va a entregar al señor Carlos Kazuga, en Cabildo, el reconocimiento de Huespe Distinguido. Osoñiga, el alcalde. Sí, el alcalde de aquí de Jalapa. ¿Me estás dando usted una premisa, entonces? Sí, yo creo que el alcalde, esa distinción que ha tenido con nuestro invitado, y que él haga ese reconocimiento aquí, reconociendo también, pues el trabajo que ha hecho este japonés en México, y pues bueno, estamos muy agradecidos con el ayuntamiento, que se sume al reconocimiento realmente de estas personas, y que esta visita, pues sea también trayectoria para quedarnos a todos los emprendedores, con ese sueño que también se puede alcanzar, ¿no? Cuando nos ponemos todo el entusiasmo y pasión en lo que queremos hacer. Y Roberto Muri, pues nada más y nada menos, él fue el responsable de la imagen del candidato Vicente Fox Quesada, ¿no? Sí, y también de Calderón, que indistintamente el enfoque no va a ser político, sino el enfoque cómo llevar una campaña, cómo manejar tu marketing, tu imagen pública, tus relaciones públicas, que también es muy importante que desde el proceso de nuestro desarrollo profesional, estemos cuidando todos estos aspectos, nuestros enlaces, nuestras redes, mi cuidado de mi persona, mi proyección, todo lo que quiero ser y hacer, porque va dirigido también a todos los universitarios que vienen de varias universidades, tenemos de varios estados, de Nuevo León, de Guanajuato, de Villahermosa, que están visitando directamente nuestra ciudad para venir a este Congreso. Doctora Ruth, le aprecio muchísimo que nos haya tomado en cuenta este medio de comunicación al 88.9 para estar presentes en este Congreso de Liderazgo, los mejores exponentes de liderazgo en un solo lugar. ¿Dónde va a ser y a qué horas? Hoy estamos en unos cuantos segundos. El próximo viernes, 6 de junio, a las 9 de la mañana, empezamos con la conferencia de Mariel, después a las 11 tenemos la conferencia de Xochitl Galvez, por la tarde a las 4 empezamos con Roberto Murray y a las 5 y media entra Carlos Cazuga. Todo un día de preparación, de escuchar estos casos tan apasionantes, pues bueno, siguen abiertas las puertas a todos nuestros radioescuchas y nos da muchísimo miedo y agradecemos esta invitación y nos esperamos ver en este onceavo Congreso de Liderazgo. Con el premio a Carlos Cazuga. Con todo, sí, él lo va a entregar el alcalde en Cabildo. Bueno, pues doctora Ruth Rodríguez Pérez, rectora de la Universidad Euroispanamericana, gracias, gracias por haber estado aquí con nosotros. No, a ustedes, muy buena tarde. Muchas gracias, muchas gracias a la doctora.